...situación que está viviendo Carmen Campuzano. Esta top model, bueno, muchos de nosotros la conocimos como fue pareja de Andrés García. Ella tuvo una situación que ya muchos de nosotros conocemos y no se la platicó. Ella tuvo adicciones durante mucho tiempo a las drogas y demás. Así que ella, bueno, ella destrozó sus fosas nasales de hace muchos años. Ha tenido muchas, lo que viene siendo operaciones, para reconstruirla. ¿Te acuerdas de Selena del Villar? Sí, claro. Que es la esposa de Benibarra y ella eran como las modelos en esa época, que era lo máximo. Fíjate lo que hacen las, ahí te das cuenta que las drogas destruyen. Exacto. Pero según yo, lo de la nariz fue una bacteria que le pusieron, ¿no? Lo de la nariz, se comenta que fue una bacteria, incluso también fue un accidente automovilístico donde ella pega con el volante. Sea lo que haya sido, ella hizo una petición a un programa internacional, que es el programa estadounidense, que muchos lo conocemos, que se llama Botchet, que es donde todo mundo recurre a las cirugías así súper impresionantes. Pues, ¿qué creen? Le rechazaron ya operarla porque dicen que ya no tiene remedio. Es un triste mensaje. Vamos a ver y escuchar a Carmen Campuzano con respecto a esta situación. No quiso hablar mucho del tema. Adelante. Bien, mi corazón, ¿y tú? No sé, amiguito lindo. No, no te puedo decir más. La verdad es que no tengo, no tengo nada que decir. Yo contacté a los de Botch, hace ya algún tiempo, ¿sí? Este, y luego se le dio seguimiento y, sí, efectivamente, pues yo tuve contacto con ellos, ¿sí? De hecho, los conozco ya personalmente. Bueno. Qué barbaridad. Le rechazaron la operación en ese programa internacional, ya con la solicitud y todo, ¿eh? Qué barbaridad. Y una chava, de verdad, que en Pasarela imponía, tenía un estilo muy especial. Exacto, pero pues bueno, así la situación. Esperemos que alguien, por favor, le ayude. Hay muchos cirujanos en nuestro país, incluso si estos personajes que son muy famosos en los realities de Estados Unidos, pues no quisieron operarla porque dicen que no tiene remedio. No creo, ¿eh? Hay muchas cosas. Yo creo que la ciencia ya está muy avanzada, así que va a salir alguno que estoy segura. Saludos a Carna Camposano.